muy buenas gamers como estamos esto es james and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en una guía legendaria de farmeo de artefactos os voy a explicar todos los tips y no estoy hablando de la parte complicada de los artefactos que está en otro vídeo y os recomiendo ir a verlo estará por aquí gracias editores proponer todo en pantalla y eres el equipo del canal sino algo más sencillo para cualquier jugador los casuals también para que prioricéis y gestionéis cómo se farmean artefactos tengáis un pequeño orden para que sobre todo se estreséis mucho menos de entendáis cómo funcionan y podáis tener un poco más de orden y tranquilidad a la hora de farmear los hice sintáis que poco a poco vais cumpliendo las construcciones y objetivos de lo que queréis construir en el juego así que dicho esto dejar un buen like una buena utilidad en el suscribiros dejar un buen comentario por algoritmo nos vemos en los directos y abajo en la descripción y vamos con la guía legendaria de artefactos muy bien empezamos por una cosa muy sencilla a la vez que simple de entender y por el contrario irónicamente es en lo que más falla la gente cuando empecéis a hacer esto empezaréis todos vosotros a sentiros mucho mejor con el farmeo a gestionarlo mejor y a tener la cuenta más optimizada y es tan sencillo como los artefactos son lo último en prioridad básicamente todo lo que tiene que ver con artefactos la resina lógicamente es lo último en prioridad lo primero que tienes que gastar es para las armas los talentos el nivel de personaje y al final cuando no tengáis nada más que subir porque ya tenéis lo mínimo que necesitáis y no subáis 60 y no sé cuántos personajes que hay sino sólo 8 10 12 a lo máximo para el abismo y tener varios equipos a partir de ahí es donde tenéis que gastar resina en artefactos un punto un sub punto de este primer tip de este vídeo es que nunca se tienen que gastar lunas en artefactos por favor no lo hagáis en la vida ni siquiera ahora que llegó fontaine aunque ya veo en los comentarios y yo me gasté 30 lunas que ahorré para fonte pues no hubieran estado buenas para que el primer día te farmes al iney al inet o algo que sea o subas algún arma nueva o no lo sé o para focal ors o para lo que tú quieras pero no siempre será un error gastar lunas en artefactos es el primer punto segundo punto hay que diferenciar entre los personajes que necesitan full set y los que no es estrictamente necesario hay personajes como por ejemplo y voy a hablar de tres de los equipos más jugados a día de hoy que serían los raiden national los hyper bloom y los permafrost son los tres equipos más jugados y de los más fuertes de genshin pues bien en estos equipos hace falta si juegas un permafrost con ayaka si hace falta mínimo dos sets el nómada para ayaka y el sombra verde para el anemo que baje resistencias pero a partir de ahí los otros personajes pues por ejemplo el hidro como puede ser kokomi o mona o el otro crío como puede ser shenge o rosaria o diona o lo que quieras poner no tienen que ir full set sí que podría ir nobleza diona o nobleza mona o geo armada kokomi pero no te va a dar una sala si no llevas eso con lo cual hay que diferenciar entre qué personajes van full set y que no os termino por los ejemplos y es que por ejemplo en los equipos de hyper bloom un personaje de todo el equipo debería llevar el set de recuerdos del bosque y el personaje que vaya a triple maestría electro como puede ser kuki o raiden si debería llevar un full sueños aureos o un full flor olvidada del paraíso para maximizar su daño aunque realmente tampoco es tan importante y podría llevar 2 y 2 de maestría a partir del resto del equipo puede ir 2 y 2 no hace falta que lleves otro full set y terminamos con el rayon nacional en el rayon nacional normalmente si raiden es de cero el mayor daño del equipo va a ser de shengling con lo cual ahí sólo deberías buscar un full set en shangling raiden puede ir favonius 2 y 2 y no pasa nada si es de cero y sólo debería ir shangling full emblema del destino o si llevas la pala full sueños aureos y va a ir muy bien igualmente y si acaso veréis full nobleza pero entonces raiden y shinkyu podrían ir 2 y 2 y sólo son tres ejemplos para que lo entendáis la gente se obsesiona con sacar full set para sus personajes porque los ama raiden es muy buena es increíble y podría ir full emblema pero realmente raiden nacional puede ir 2 y 2 y en el futuro cuando sacáis alguna constelación o queréis llevarla de full carry en algún equipo pues le sacáis un full set cuando aprendáis a separar a los personajes que van full set y los que no priorizaréis los que van full set y los que no mientras los vais construyendo poco a poco con estos dos y dos para que mínimo hagan lo que tienen que hacer es decir en el siguiente sub punto dentro de dividir entre full set y no el primer sub punto de esto sería primero hay que tratar de si vais a x set pongamos el ejemplo de nómada del invierno en ayaka que es un ejemplo que he puesto pues habría que sacar primero el full set para ayaka que si es importante y si es necesario con el main stat importante a pesar de que los subestats sean malísimos es decir un reloj de ataque un kali de bono año crío y un casco de daño crítico ya que la probabilidad se gana en el set son 40 más 5 base 45 más 15 la consonancia crío 60 y luego pues un poco más en su estat es muy fácil llegar a 70 un poco más y básicamente dentro de haber sacado los main stat con subestats malísimos todo defensa plana y ataque plano y todo lamentable simplemente dentro de eso buscar ese mínimo de equilibrio y hay algo que necesita como equilibrio mínimo de 140 de recarga para tener permauti la proporción la que te dé porque tendremos ítems malos y el ataque pues el reloj de ataque y una flor de ataque o sea una flor una pluma que te dé ataque los subestats son malísimos son malísimos no pasa nada pero ya tienes armada tu ayaka aunque sea con 140 de recarga la probabilidad por el set y tal pues intentar que llegue 70 80 con todo activado y que el daño crítico se queda en 190 y aún no llegas a 230 una cosa así loca no pasa nada ya está armada por lo menos con ítems malos pero hace cosas tu ayaka y a partir de ese mínimo equilibrio con el ejemplo que os estoy poniendo que aplica para el resto de personajes full set ir poco a poco terminando de construir ese personaje reformeando o en el caso de ese set que está en relicario el nómada terminarlo en relicar luego como la mayoría de personajes pueden ir 2 y 2 como vas farmeando puedes rescatar por ejemplo el set del ejemplo que os he puesto de nómada dos piezas pues ir rescatando dos piezas que vayan saliendo bien de nómada del invierno para llevarlas pues en shenge para llevarla 2 y 2 o en rosaria o en quien sea que vaya a 2 y 2 lo mismo cuando vais a farmear el emblema para shenling pues se van quedando dos piezas para sin que hubo un full set residual para sin que hubo para yalan etcétera 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 siguiente paso hay que hay que ver para priorizar a qué dominio vas a ir si el set está o no está en relicario es decir el relicario básicamente sirve para que acumules todos los ítems de cinco estrellas que nos sirven para que gestiones correctamente la experiencia y sólo gastes ítems de una dos tres y cuatro estrellas y guardes los de cinco para el relicario y puedas quemar todos estos ítems de cinco estrellas en proporción 3 a 1 pero del set que tú quieres como veis y habrá vídeos estés poniendo los editores en pantalla por aquí en directo a muchos relicarios de mucha gente salen barbaridades salen ítems muy buenos como estáis viendo un cali de nómada no un reloj de nobleza para bennet perdón con probabilidad de año ataque por ciento recarga un casco también justo el muchacho que recibió esto me dijo nobleza porque no tengo a bennet bien equipado además fue uno de los hitores fue a tu y básicamente esto pasó pues el último día de stream pero según en todos los stream que van cajeando ocurren cosas y básicamente hay que priorizar los sets que no estén en relicario volviendo al punto es decir por ahora los sets que no están en relicario son todos los de sumeru así resumiendo el recuerdos del bosque y sueños aureos el set de flor del paraíso con el set de scaramuch el set de fulidro con el set de degia que es básicamente la gente creo que ha ido ahí para farmear a degio para farmear dos piezas de vida por ciento para llevar vida y vida con con jeva armada para ni low por ejemplo y alguna cosa así es mi caso también si soy o para baizu y obviamente los nuevos set de fontaine el cazador fantasmal y el otro que te da daño en la elemental y de ahí todo lo que vaya sobrando ya vas a relicario a sacar lo que necesites para el resto de personajes así que hay que priorizar los ítems en farmeo que no estén en relicario imagino que muchos dejadme los comentarios en que gulag estáis ahora estáis en el cazador fantasmal porque aquí es un pequeño tip que no tiene que ver con el vídeo pero lo explico es posible que si hay personajes futuros de fontaine que no sólo pierdan y ganen vida ellos mismos como es ahora sino que hagan que pierdan y gane vida todo el equipo como puede ser focal or si arlequino esto no es un líquido tomarlo como broma es posible que el cazador fantasmal y todas las armas de fontaine si le sirvan a todos los personajes porque perderán y ganarán vida gracias a focal or si arlequino es una teoría nada más siguiente punto y vamos el último ya sabéis que siempre es el más importante dice bueno dice que tengo un guioncito porque acordarme todo esto al final es una lia siguiente punto esto hay que priorizar a los personajes según el set que vayas a sacar es decir si tú vas a ahora mismo a cazador fantasmal y no tienes ningún personaje que lo utilice para que estás ahí literalmente no es algo sencillo entender pero lo explico otra manera para que digáis ah pues lo estoy haciendo mal pues bien lo primero que hay que priorizar es a vuestros supports que es muy fácil de construirnos normalmente y full set y en este caso me estoy refiriendo a los supports que tienen mínima facilidad de construcción es decir los sombra verde triple maestría los nobleza sólo con recarga para que tienen la última puede ser venet se puede construir a proporción y demás pero a priori para que te sirva que tenga perma ulti con mucha recarga y full nobleza y ataque base alto es suficiente y así sucesivamente soportes o algún full recuerdos del bosque pero con los subestats que sean para aunque sea se aplique el set aunque no tengas tanto daño etcétera etcétera primero hay que priorizar los soportes de full set que necesitan un mínimo de construcción y que no son tan complicados y eso es van por encima de construcción de los carries veo gente que seguramente esté farmeando y perdiendo mucha resina y mucho tiempo en nómada del invierno o en emblema del destino o en sueños aureos todo ahí para un sino o para cualquier cosa y sin embargo está descuidando o no tiene todavía un cazuja triple maestría o algún full set de nobleza que esté necesitando en ese momento etcétera realizar primero los supports y luego ya priorizar los full carries o los daños máximos del equipo esto que significa se parece un punto anterior una vez tengáis a los supports bien armados con las prioridades que os he explicado ahí si ya pensamos en los carries ejemplo hay acá con nómada del invierno o un daño máximo pues una shenling que es un personaje de fuera del campo que se ha puesto ya de ejemplo que sería full emblema full sueños aureos dependiendo de la arma que lleves y ahí hay que priorizarlo pero después de los supports haciendo su trabajo y los que da igual si van dos y dos o no no simplemente los supports de full set y por último y punto más importante del vídeo en el que suelo contaros algo muy interesante y os hace reflexionar tener esto en cuenta tenéis que entender una cosa con los artefactos una no tres o cuatro pero resumido en un punto y es que básicamente los artefactos se resumen en constante qué quiere decir con esto que básicamente el juego está hecho para que no tengáis un día mucha suerte y tengáis oh mira equipe cuatro personajes en un día no esto no funciona así no funciona así creo que lo sabéis pero mucha gente sigue frustrando porque cree que va a construir una cosa en tres días que farmé eso no va así si alguien tiene algún personaje full equipado con tres fallos máximo por artefacto farmeando desde que desde que se abrió fontaine dejadme en los comentarios porque si estás para echar la lotería vaya usted mi buen señor a ganarse un milloncito de dólares pero no no sería normal y el juego no está no está programado así la media para que lo entendáis hablando con la comunidad el tiempo que yo también está farmeando personajes que creo que los tengo muy bien construidos y tengo vídeos donde enseño cómo tengo construidos todos los personajes y demás es una media de seis meses por personaje si jugadores de genshin seis meses se necesitan de media para que un personaje tenga una construcción tirando a muy buena no una construcción mínima para que funcione sino a muy buena que es lo que muchos buscáis y aquí viene el punto del último punto hay dos sistemas aplicados psicológicamente en genshin que están obviamente hechos de esta manera para generar adicción al juego de los que hablo en muchos juegos y a lo mejor entendiéndolos se os va la frustración por no sacar ítems y es el primero número uno hay un sistema de rutina de los artefactos al igual que el sistema de rutina de las diarias y el sistema de varios sistemas que te hacen entrar todos los días a estar atento o pendiente como el sistema de rutina semanal de la tetera para recoger intramor y que te den una luna el sistema de rutina del pase batalla que te hace completarlo también semanalmente etcétera etcétera entendéis a lo que me refiero verdad os estáis dando cuenta de hoy pues es verdad pues los artefactos tienen una programación interna similar es decir tienen unos porcentajes hechos de tal manera que no te vas a conseguir el primer segundo o tercer día y el primer mes un full set perfecto ya lo olvídate no tienes nada que hacer no tienes nada que farmear no es un sistema programado obviamente hecho para que la gente ese sistema de rutina constantemente esté deseando ese premio de un bonito artefacto y simplemente lo que va a hacer con ello es soñar ve que otros le sale ve que algún creador postea yo por ejemplo posteo ítems perfectos y demás y tú sigues ahí esperando que toque tu día y que ese artefacto aparece es un sistema programado que funciona así ese sistema programado he dicho que eran dos puntos se junta con otro sistema programado también que es el efecto ikea que hemos hablado mucho y otros creadores han hablado también de ellos los personajes genshin está hecho para que te enamores del personaje de cómo bosteza de los gestos que tiene de algún diálogo te venden la misión legendaria de cada personaje de los de cinco estrellas y sólo los de cinco estrellas porque los de cuatro estrellas tienen las citas pero es diferente que los legendarios te ponen planos te ponen sus curvas te ponen ciertas zonas es todo muy estudiado para que te enamores del personaje y una vez pagaste tanto para enamorarte de esa mona china que sacaste la quieres llevar al cielo y os pasa a todos quien de vosotros de los que está viendo este vídeo no quiere una raiden perfecta una yaca perfecta la quiere llevar al límite quiere un personaje que diga guau es la mejor juta de lo que sea es el efecto ikea lo han conseguido es simplemente algo que han estudiado y lo han implementado en el juego para que tú quieras llevar a tu waifu o husbando al límite se juntan estos dos sistemas dentro los artefactos y tanto el querer llevar a tu waifu al límite consiguiendo artefactos perfectos como el sistema de rutina para que todos los días tenga la esperanza de que sea un artefacto perfecto y estés ahí farmeando es otra de las de las prácticas las cuales te lleva a tener una adicción con el juego entonces si entendéis esto volviendo al punto de los artefactos entenderéis que los artefactos están hechos para que entres todos los días y si tuvieses en un día ya un ser perfecto no volverías a entrar porque ya farmeas bueno le hago tres runs me voy tengo el personaje perfecto y ya no quiero sacar más artefactos vaya pues hoy no voy a hacer las diarias artefactos porque qué aburrido y en tres días de repente te diste cuenta de que entraste una vez en tres días y no tendrían lo que te quieren generar ahora que entendéis esto esta es la manera de farmear artefactos si entendéis el último punto empezaréis a tener esa paciencia de simplemente farmear y cuando va saliendo va saliendo solo bloquear los artefactos que tengan cuatro subestad o que de los tres subestad tres sean buenos después de haber tenido el main start y simplemente un full set al menos que os resuelva el día y de esta manera tendréis mucha más paz mucha más calma tendréis organización guardaréis muchísima experiencia también y guardaréis ítems de cinco estrellas que no tendréis que quemar para subir artefactos y así los podréis quemar en relicar y tendréis más posibilidades de sacar antes piezas perfectas para vuestros personajes si queréis más informaciones artefactos como el tema de la programación y todo lo demás pues por aquí estarán dejando los los editores el vídeo porque hay un vídeo donde hablo más en profundidad de cómo están programados y hechos literalmente para que siempre salgan mal y siempre salga defensa pero entendiendo esa programación se puede saber también si algún artefacto ya que están programados siempre para ir mal cómo funciona y si tienes la posibilidad de que en ese momento pueda irse bien ya que al programarlo de una manera siempre quedan ahí vacíos legales ya que la aleatoriedad en programación los que sabéis de programación no existe tú programas que algo salga con más o menos prioridad así que poquito más espero que hayáis disfrutado este vídeo que hayáis aprendido muchísimo que hayáis tomado un poco más de paciencia con los artefactos y que después de tener estas prioridades en mente seguramente equilibres mucho mejor cada una de las cuentas dejar un buen like una buena ulti de bnet suscribiros dejar un buen comentario para lo abrimos nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción y poquito más cuidaos mucho tener muy buen día y chao y y y y y y y y Gracias por ver el video.